Trece y el patrón. Trece tíos, ¡guau! Y un tío aquí, con el palo. ¡Yopa! ¡Yopa! ¡Joder, tú! Trece de alegre pego, músculos, no, 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 no... ¿Yopa? ¿Quién es importante, los trece o el del yopa? Pues parece que si en el del yopa no hacemos nada. Y cuando llega y lo hace así con el cacharrito y si lo hace y no lo hace mal, la fastidia. Aparentemente, oye, aquí lo hacemos todos en el esfuerzo. Este va a ganar la décima parte, porque el esfuerzo lo hacemos los demás. No, el yopa de este, yopa, yopa, cuenta que es fundamental. Tan fundamental que lo repite cada 500 segundos. Entonces, joder, ¿cómo es posible aguantar ese tío? Veinte minutos con el yopa. Por fundamental... Sí, pero si uno de ellos no rema... Si uno de ellos no rema... Si uno de ellos no rema, pagamos como ya hemos llegado. Hemos quedado los cuartos o los quintos, y nos queda la semana de entrenamiento. Y vamos a ver cómo mejoramos el cuarto o quinto puesto. Porque ganar va a ganar uno, eh. Ganar va a ganar uno. Entonces, ¿qué hacemos? Nos frustramos, nos hacemos ese cuartos, o simplemente mejoramos. Y hablamos, y dialogamos, y tiramos... Y, pues claro, le puedes echar ese... ¡Vete! Además, ayer, te vi pillar fumando, con el cual a la calle, y traemos a otro. ¿Y este otro será mejor? Otra vez a empezar. Y mientras tanto, otros van, otros vienen, otros suben, otros hacen, otros pasan, y tú en la pelea interna. Y tú en la pelea interna. Nosotros lo vemos. Cuando nosotros nos viene, o cuando vas a charlar, 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 ¿cuáles son los mayores problemas que tienes en tu organización? Las personas. El 95% te dice el mayor problema es las personas. Lo expresa así. Luego empiezas, las relaciones, que la gente lo tira, es que no hay cadena de mando, es que los jefes tampoco hacen las iguales, pero al final, las relaciones. Esta manera de llamarlo tendría que decir más, las relaciones que dicen las personas. Ni es la exportación, ni es la innovación, ni es las herramientas, ni es la tecnología, son las personas. Cuño. A ver, ¿curso quinto de qué? A ver, Alberto, tú todavía eres joven, habrás estudiado hace poco también. Bueno, ya no tanto, pero bueno. ¿En qué curso? ¿Cuál es el curso cuarto o quinto? ¿De qué carrera? ¿Qué se habla de eso? Bueno, nada. Pues como se habla, el mío tiene 12 años del cuerpo humano, hay cuatro páginas del cuerpo humano, le enseñan esto y dicen, no, anatomía, ya se estudia en no sé qué. Con 13, 14 años, el tercero, cuarto, quinto. Y ya saben, ¿qué sabemos de eso? Que nosotros ya somos nuestros colegios, lo único que tenemos es para toda la vida. No sabemos casi nada de él. Entonces, ¿qué sabemos de las personas? ¿Qué sabemos de sus emociones? ¿Qué sabemos de sus sensibilidades? ¿Qué sabemos de lo que es sumar? ¿Qué sabemos de lo que es ilusionar? ¿Qué sabemos de lo que es liderar? ¿Qué sabemos de lo que es liderar? No, no. Control, 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 de herramientas, 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 herramientas. Ahí no tenemos que dar el cambio. Las joyas que tiene su mente. Las herramientas las cuentan cualquiera. O sea, las cuentan en esta boleta. Y una persona, cuanto más hace, cuanto más se involucra, cuanto más se experimenta, más conocimiento tiene. Más y más y más. Es lo que quiero decir. Yo prefiero siete personas. Si sienten, piensan y hacen, seguiré con ellas. Si tengo siete que solo hacen, me interesa un robot. Y ahí viene la robótica, viene las herramientas, viene las herramientas, porque tengo obreros, porque tengo mano de obra. Entonces tengo coste. Si tengo personas capaces entre los cuatro de mejorar el 40%, capaces entre los cuatro de cumplir el servicio, capaces entre los cuatro de dar ideas, capaces entre los cuatro de comprometerse con tal, yo ahí no puedo poner un robot. Porque ese robot no va a cumplir lo que hacen esos cuatro. Entonces las cosas cambian. Porque claro, si nunca lo has hecho y no crees en las personas y crees en esto, sobreimaginártelo, pues te va a pasar con los muchachos de 25 años. No puedo ni imaginarme cómo en el coño se hace eso. Pero si tú te crees capaz, porque en el fondo crees que somos únicos, que somos buenísimos, que somos inteligentes, que somos responsables, que somos todos, dices, si son o consigo que sean, como yo creo que soy la leche, entonces lo puedo conseguir. O yo soy una estratosfera, soy un tipo inactiva única, un ser único, que solo salga a vosotros a los demás. ¿Qué coño? ¿Lo podría conseguir? ¿Lo podría hacer? Porque está claro que de las personas sacamos lo que sacamos, la parte física sobre todo, además es que prácticamente está todo montado para que sea así. Es que hay pocos que tienen que pensar, que piensan poco, porque están con el día a día controlando lo que pasa, con lo cual están con el urgente y con lo importante. Frases muy repetidas, pero que el propio sistema te hace salir, que te cuesta mucho salir de la rutina del urgente. Claro, porque es la propia organización que te cuesta salir. Y sin embargo lo reconoce, es que tenemos que dedicarlo con lo importante, tenemos que tener tiempo para, pero como el día a día tienes que estar a todos los detalles, porque los demás te salpican para arriba todo lo que pasa, entonces no tienes tiempo. Yo me voy a poner una medalla, pequeñita que sea, que soy de soporte, pero en el fondo no estamos tan lejos de Bilbao, ¿no? Yo tenía 3.000 personas, 9 fábricas por el mundo, y me aburría. ¿No me creéis? Pues mal hecho, porque no suelo decir mentiras, pero no tenéis por qué quererme. Y me aburría. Daba charlas, patrullaba con la gente, la que venía me liaba con él, la que me contaba, me aburría. Y eran 3.000 personas, ya habíamos crecido en 6 o 8 años, con lo cual todo bastante al pimpín, y ya no sabía que hacer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y claro, creciendo, los ciudadanos de Harvard, siendo un ejemplo de todo, los mejores premios, las mejores condecoraciones de todo, batería eriza, y aquí el de Barbas, se aburría. Algo tiene que haber funcionado de otra manera, ¿no? Porque si no, si te salpica todo, de 8 países, o de 8 fábricas, de 4 continentes, y gente viajando por 60 países, y es igual, pues como, yo iba de viaje una semana, no me sonaba el teléfono toda la semana. ¿Había dicho prohibido llamarme? Pues ya sabían que no tenían que llamarme. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Seguramente que volvían a preguntar, tenían la respuesta. Pero como lo sabían que no me iba a gustar, no me llamaban, no me hacían la pregunta, se la contestaban. Con lo cual, crecían. Con lo cual, crecían. Porque decidían. Si yo hubiera dicho aquí, a mover un papel, aunque esté en casa de Dios, ¿eh? ¿Me llamáis? ¿Cómo me llamáis? Ni de coña me llamáis por teléfono. No sé si lo dije alguna vez, no tenía que decirlo. Ya sabían. Ya sabían que no me gustaba, porque además, yo quería que ellos decidieran. Y que se equivoquen, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Pues porque nos quedan muchos años por delante. Y entre nos quedan muchos años por delante, tenemos que equivocar. Y así, así, pero eso es conmigo. ¿Qué? no, están todos hipnotizados. Están todos, me van a ir sacando, que van a ir roncando. A estos sitios hay que venir con la pareja. Personal. ¿A quién te gustarás el poder o cómo distinguirías el poder que tú emanas? Es decir, un poder como cualquier, puede ser, por ejemplo, un político, un vampiro, un botín, que está remando en esa barca, que es la sociedad, y es el que se está haciendo con eso. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? ¿Cómo tienes el poder? ¿Cómo tienes el poder? ¿Qué tal? Relaciones, ¿no? No sé. No sé. El poder es una cosa y la autoridad es otra. Pero, si yo quisiera poder, tendríamos poder, tienes un montón de relaciones de eso. Vale. El líder es líder, a mí las cosas son las que me gustan, el líder es líder, y lo demás son los líderes. Lo demás necesitan. Pero, yo no, no, ni quiero estar encima, ni estoy encima, yo os he demostrado cuando no estoy, y cómo se hacen las cosas, y cómo estoy lejos, y cómo crecimos, y cómo no es igual, y cuando estamos por el mundo, no hay que estar presente. Luego, no sé, ¿qué es el poder? Yo creo que el poder corrompe. Yo creo que el poder corrompe. Siempre. Siempre, siempre, siempre. No digo que sea derecha o izquierda, siempre, siempre. El poder, por principio, corrompe. Es el mayor mal que tenemos los humanos. Pero claro, como quedate el poder, estás fío. El éxito. El que te gusta el éxito está bien. Porque, te levanta la mano al que no le gusta el éxito. Te gusta todas las personas. Pero el éxito, te gusta el éxito cuando tú participas del partido, aunque no hayas metido al gol. Pero tú sabes que es fundamental para haber ganado el partido entre todos. El que mete el gol, el que va a haber ganado el partido, tiene mucho más éxito. Aparte porque se lo premian, sale más en la prensa, luego igual le dan el pichichi, no sé cuál demás. Pero si tú eres parte del éxito, también tienes éxito. En una organización, en realidad, que es muy difícil, que el 70, el 80, no todas las personas que tengan sientan el éxito, que se sientan autores, se sientan protagonistas. Con lo cual, ¿qué haces? Que cada vez se alejan más, en el día a día, a veces se sienten más horario, a veces se sienten más pensando en sus problemas, cada vez no. No sé si viene eso al poder, pero el poder, la palabra poder, es cuando tú decides, con las escuelas. Nosotros hacemos, como dice el 12, 14 años, yo haré 40, asistiré a 40, 50 asambleas cada año, todavía ahora. Haber hecho más de 800 asambleas de vida, mil asambleas de vida, en cuatro continentes. Entonces, si quisiera el poder, no vamos a hacer por votaciones, no vamos a hacer por las escuelas. Tomamos decisiones, decidimos, no perdemos el tiempo. A veces, salen cosas muy peregrinas, hay discusiones muy largas, y no sé cuál, pero que siempre pensando en el largo plazo. Y tres y cuatro horas, en una reunión, 40, 50, 800, 100 personas, que no he dejado de trabajar, que nos hemos sentado de discutir, bueno, si quieres decir, acuérdate, claro. El poder es mal, mal consejero. Es peor que el dinero. Poder y dinero, mejor nunca. ¿Qué tendrá? Yo, no soy de la tierra, soy un abogado de la siembra. Yo disfruto en abril y mayo, como un perro con lombrices. No sé si lo hacía otra cosa con lombrices, pero, no sé si lo he esperado con lombrices, pero bueno, es una frase que no puedo desarrollar. En la siembra, ya coger tomates y tal, o sea cual, ya me gusta, pero es sembrar. Preparar las líneas, coger la tierra, lo muevo con las manos, estoy descalzo, pongo una fila de tomates, ocho tomates, y lleva dos horas, mejor. Tendrías que ir un millón de estos, estás pillado. Si llevas toda la tarde, has puesto 14 tomates y 6 pimientos, cada uno a una distancia, el otro medio, cada uno, uno con las manos, si entra alguien vuelve a no sé qué, disfruto con la siembra. Y la cosecha ya vendrá. Esta ya vendrá un mes y medio más tarde, porque iba para la primavera. Pero acaba viniendo, si no hay que venir a entrar al doble. Entonces, ¿con qué disfrutamos? Con la cosecha o con la siembra. Algunos no me entienden con la siembra. No me entienden, porque te han educado al coste, al resultado corto, al rendimiento tal, a ir a un país y triunfar, a ir a no sé qué. Cuando ibas a un país como nosotros íbamos, yo jamás he hecho un plan de debilidad. Jamás en mi vida. Estas ocho de fábricas por el mundo, me he convertido en no sé cuántos millones de millones en mi vida. Jamás he hecho un plan de debilidad. Porque me están sacando la foto del pasado. No me interesa el pasado. Algunos hacen eso y con eso deciden. Y luego se dan los tortazos. Porque no tiene que ver. ¿Por qué hay tanta gente con paviones de derechos? ¿Por qué tanta gente que ha ido y he abierto fábricas? No sé qué. ¿Por qué hacía? Pues con la curva de los últimos años. Los últimos cinco años. El cuatro, el cinco, el siete, el ocho, crezco. Luego compro un terreno más grande, hago un edificio más grande, voy a emplear el pabellón, voy a comprar dos máquinas, me monto en México, me hago algo, viene la crisis y te vas al carajo. ¿Por qué? Porque lo he hecho en base a las tendencias. Lo he hecho en base a las tendencias. Y si encima, como nos han educado a apalancarnos, cada uno sabe lo que es apalancarse, es meterte en créditos para hacer lo que vas a hacer. Como igual, te pilla apalancado, que es que te pilla aquí arriba y te haces así, te pegas un tortazo del carajo, que te ha pillado aquí en la palanca de arriba y te das un tortazo del carajo. Cosas que hacemos nosotros, que estamos aquí, nosotros invertimos dos tercios de lo que ganamos. Nunca invertimos más de lo que ganamos. ¿Os suena algo de lo que está pasando en nuestros niños en estos años? Con tanto caer. Si en vez de estar apalancados con los bancos, haciendo sus manejes y sus negocios, nos autofinanciamos y dejamos siempre algo en la hucha para lo que pase, para los mayores, para los no sé qué, por eso nunca que alguien diría, pero iríamos más lentos. Iríamos más lentos con tu modelo que generas el uno o el dos, con nosotros que generamos el ocho, el diez, o el doce, o el quince, o el veinte de cash flow, que aún no entendéis.